qué onda familia bienvenidos al siguiente episodio de en camino a la tarima el episodio número 8 esta semana ha sido la peor semana al chile estoy bien cansado y motivado pero bien cansado la neta ya estoy a unas cuantas semanas de competir siento llego al trabajo y como las dos horas las que estoy ahí después de tomarme mi café siento como mi cuerpo me pide que sentarme y está ojete pero no hay pedo porque tenemos la disciplina y la motivación de hacer el sueño que tenemos hacer la meta y no hay nada que nos va a parar así que fierro adelante ahorita el cardio está un poco más intenso las calorías están un poco más bajas nos estamos viendo más rayados hoy vamos a ir a entrenar pierna con pau y con dani pero con paulina así pau es una amiga mía que va a competir también conmigo el 17 de abril en tijuana está muy pro la neta muy pro esta es su rutina la verdad está pesada de pierna la neta me va a madrear hoy pero no hay pedo lo que se requiere ella también está ahorita en las calorías bajas los carbohidratos pues también bajos así que van a alcanzar de hecho creo que hoy no consumió carbohidratos entonces mandar peor que hoy yo probablemente y veremos me voy a llevar un pre-workout porque el chile es necesario en estas semanas es justo y necesario entonces vamos a ver qué rollo afortunadamente a los dos nos toca hoy pierna enfocada en cuadriceps se alinearon los chakras los planetas para hacer un entrenamiento juntos y está muy chilo porque ella también va a competir entonces ella me entiende a cómo me siento ahorita porque ella también lo está viviendo ya nos comimos la primera la segunda comida del día que fueron un salmón con green beans así es desayuno salmón ahorita está horrible está horrible pero pero no ya saben que vamos a hacer lo que tengamos que hacer sin quejarse también el agua estoy tomando un poco más agua otra cosa muy importante que quiero que sepan es que el 10 vamos a empezar con la descarga de agua el 10 de marzo el sábado me van a apretar un poco más la dieta entonces vamos a ver qué rollo va a estar bien chingo la neta y bueno muchas gracias por estar aquí por el vídeo por el apoyo la verdad se la rifan en serio me ayudan mucho en esta preparación ustedes con sus palabras motivadoras sus comentarios todo eso en serio y pues nada vamos a entrenar que hoy toca pierna hoy toca cardio no hay ningún día en el que no toque porque todos los días estamos creciendo todos absolutamente todos así que vamos así que vamos te da mucho pegarte te da mucho pegarte eso no es como ni de pedo si jamás dale yo me tomo una y medio eh ya estamos aquí familia en el gimnasio con la mamadísima pao porque dani pierna el chilo que también va a competir es que nos apoyamos moralmente así que conociéndose los titanes vamos a empezar con los quads vamos a empezar con los quads y no come carbs pero no cuéntales, ¿qué has comido? ¿qué he comido? claras en la mañana 3 no mames 3 espinaco, un chingo, espinaca, un chingo, espinaca pescado 140 gramos con un chingo de ensalada pimiento y otra vez pescado y agua y entonada quads 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 hay que comparar la comida pre-entrenada de la pau a la del dani ¿tú qué comiste? avena ya con eso avena y una pop tart y una pop tart y una pop tart no ah no bueno y aqui y van y vi controla 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 me llevas dale 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 como es la madre 3 ejercicios 3 ejercicios 3 ejercicios 3 ejercicios last time 2 ejercicio 3 ejercicios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 No lo hago, pero deberíamos empezar a hacerlo. Terminamos la rutina de pesas ahí en el BajaFit. También fuimos a ese gimnasio, estaba muy chingón, la verdad. Muy, muy bueno, muy buen gimnasio. Terminamos, nos fuimos a comer carne con aguacate y poquito arroz. Y después de eso nos bañamos, nos echamos una siesta de media hora porque ya no podía con mi vida. El entrenamiento de hoy me dejó con los quads hechos fuego. Estuvo pesado, pero estuvo hinchilo. Y fuimos a la segunda sesión, como ahorita habrán visto. Que solamente fue de pantorrilla, un ejercicio de pecho y abdomen. Y cardio, que es lo importante aquí. Y llegué a comer tilapia y green beans, lo de siempre, ya se las saben.